Con un nudo en la garganta, Lolita Cortés narra los últimos días de su madre. En entrevista con el programa Ventaneando, Lolita Cortés narró cómo fueron los días previos al fallecimiento de su madre, Dolores Jiménez. Luego de que trascendiera la noticia sobre el fallecimiento de Doña Dolores Jiménez, madre de las conocidas actrices Laura y Lolita Cortés, el pasado sábado 23 de noviembre en la Ciudad de México, su hija Lolita ha roto el silencio sobre el fallecimiento de su madre. Durante el velorio, Lolita Cortés cedió un espacio y habló sobre cómo fueron los últimos días previos a la muerte de su madre, Dolores Jiménez. En entrevista con Ventaneando, la actriz de comedia musical reveló que su madre llevaba años cansada y que no logró superar el fallecimiento de su hermana Elena. Mi mamá llevaba muchos años queriéndose ir, aunque no lo decía. Hace dos días empeoró su estado de salud y la tenía en mis brazos, desmayada, declaró la artista. Asimismo, la ex jueza de la academia indicó que no permitió que su mamá fuese entubada por los médicos, pues no quería verla sufrir más. Le pedí a Dios y a la Virgen de Guadalupe que se la llevaran bien, que no me la dejaran así, y al otro día ya no despertó, narró Cortés. Lolita aclaró que junto a su hermana Laura han querido despedirla con todo lo que a ella le gustaba, y en el recinto pusieron música, cigarros y globos para darle el último adiós. Cabe mencionar que Dolores Jiménez era una gran artista, quien formó parte del dueto musical Lena y Lola. Además de ser cantante, era una conocida actriz que participó en películas mexicanas juveniles como Mi alma por un amor, al lado de los también actores y cantantes Enrique Guzmán y Angélica María. En su vida fue conocida con el nombre de Doña Lolina. Además de ser la madre de Laura y Lolita Cortés, Doña Dolores era sobrina del fallecido cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, quien creó una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente con temas rancheros, huapangos y corridos con mariachi y banda. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos.